Un espacio lleno de tranquilidad y para respirar aire fresco, así es la finca municipal de Pérez Celedón, un lugar ubicado en la Comunidad de la Aurora, a tres kilómetros de la ciudad de San Isidro de El General. Por la pandemia, estuvo cerrado durante dos años, pero ahora será nuevamente abierto a la población. El 14 de marzo será la reapertura, con el fin de que los vecinos visiten y aprovechen ese pulmón que hay en el cantón. Durante todo este tiempo se realizaron mejoras en el lugar, siguiendo las recomendaciones hechas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya que este espacio fue declarado como refugio silvestre. Este es un terreno de 11 hectáreas. La apertura de la finca municipal es algo que ya veníamos esperando desde hace ratito, ¿verdad? La finca municipal cerró en conjunto con otras instalaciones municipales producto de la pandemia, pero durante todo ese tiempo aprovechamos para invertir, para mejorar las condiciones. Hubo un cambio de administración también a lo interno de la finca municipal y eso nos permitió mejorar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y que las personas se sintieran más cómodas dentro de la finca municipal. Efectivamente vamos a darle la apertura a la finca municipal para que los generaleños y las personas visitantes, ¿verdad? puedan venir y conocer esta joya que es un pulmón dentro de la ciudad. ¿Qué podemos encontrar aquí? En la finca vamos a encontrar senderos, tenemos un paso, digamos ahí, paso del sendero de los tabacones alegres, paso de las bromelias, está el túnel del colibrí, bueno, que todo esto es parte de lo que también se ha venido manejando con el plan de manejo que se hizo como en el 2017, ¿verdad?, que todo lo que tiene que realizarse en este refugio es de acuerdo a ese plan y es a lo que se tenía que adaptar. También tenemos la parte del jardín de mariposas, están los senderos abiertos para caminar y lo otro que también tenemos en proceso, pues es el laberinto viviente, ¿verdad?, que es un laberinto verde que se va a hacer en la parte más alta de la finca y pues otras cosas que también tenemos que seguir realizando, el mirador de aves para que la gente también pueda venir a fotografiar las aves que tiene la finca. Recordemos que aquí hay mariposas sueltas, que están, hay perezosos, están los oropopos, hay muchas especies que esta es su casa y aquí están. El pago por persona es de mil colones para mayores de 12 años y menores de 65 años. La cancelación se hace por SIMPE móvil al 8625-0555 o bien en las cajas recaudadoras de la municipalidad. El horario será de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante que tomen en cuenta que, como es un refugio de vida silvestre, no podemos entrar en bicicleta, no podemos traer las mascotas, las mascotas se van a tener que quedar en la casa, ¿verdad?, no las podemos traer y no se van a encontrar parrillas ni nada de esto porque, ¿verdad?, por las mismas características del lugar. Y lo otro es que sí podemos traer nuestro almuercito, ojalá recuperando aquellas tradiciones, almuercitos envueltos en hojas, todo es tratar y proteger al ambiente, entonces no queremos que las personas nos traigan utensilios de plástico ni desechables y todo esto y que cada quien que traiga sus, digamos, algo que le produzca residuos ya no aprovechables, pues que se los lleven o los dejen cuando van saliendo. Este bello lugar los espera. Comparta con su familia y amigos en este espacio lleno de paz.